¿Qué tiene Roma para el Oscar 2019? En la categoría a Mejor Actriz de Reparto por Interpretar a Quién Sería la Mamá de Alfonso Cuarón, thank you arroba the academy for this breathtaking honor. Es increíble ver mi nombre entre estas mujeres increíblemente talentosas. Gracias. Arroba Mar de Tavira, 22 de enero de 2019. Por esta razón la actriz se mostró muy emocionada y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para la academia, pues comparte nominación con actrices como Emma Stone, Amy Adams, Regina King y Rachel Weiss. Roma, está nominada a 10 categorías en los premios Oscar entre las que destacan Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, entre otras. Asimismo Yalicha dio a conocer un video en el que muestra su entusiasmo ante su nominación a Mejor Actriz. Sumamente feliz cuando desperté hoy tan temprano, claro, a la hora de aquí, no esperaba esta noticia, gracias Alea. Punto, García y arroba Mariel Mayoroga por despertarme, pic.twitter.com barra pdc y tienes, Yalicha Aparicio Martínez arroba Yalicha Aparicio, 22 de enero de 2019.